Vamos, caballeros, vamos a continuar hoy, adelante de esta noche, en eso, para vamos, por supuesto, con... Cañandunga es sinónimo de calidad. 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 ¡Cañandunga! 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 ¡Vamos a bailar en Sevilla! ¡Cañandunga! ¡A los cubinos de las águilas! ¡A los más guapos! ¡Un saludo cordial! ¡Dijay Juan y Sorosco! ¡Dicen tarde pero sin sueño! ¡Oye como dicen! ¡Adelé Payton! ¡A la venezuela 47 de Rayón! ¡Ayana Marquín Carrera! ¡A la venezuela 47 de Rayón! ¡File! 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 ¡Energía! ¡Energía! Vamos y compañeros, hasta aquí nada más, yo me conocí.